Qué diferente es mi chamada de pie a tu vestido azul de escena Mis botas color marrón, esperadas siempre son, tienes tu calzada al tren Qué diferente es tu sonrisa, al que escondúrlo que te vengo a lavar Mis botas chandos sobre costos, con tu cintura de gritar, y aún sigues enamorada Yo necesito que siga llenando mi vida Te necesito, siempre muy cerca de mí Yo siempre soy así, ser un poco romandido Pero te juro que nunca te dejaré ver Te quiero tanto en cuerpo de mis hijos malas Porque siempre soy, amado y muerto Qué amor de hablar nunca en mi casa Yo tengo un texto que yo nunca en mi casa Siempre cambiando tu casa, mientras toco la guitarra, y aún sigues enamorada Amado y amas que no estás Dos aviones mercados Pero te sigues enamorada Pero te sigo a adobecer, te comestes como un ser, y hasta ver si no hagas palma Yo necesito que sigas llenando mi vida Te necesito aquí, siempre muy cerca de mí Yo siempre soy así, ser un buen poco romántico Yo siempre soy así, ser un buen poco romántico Pero te juro que nunca te fraude Te quiero tanto que me pude decir con ganas Porque siempre soy así, ser un buen poco romántico Porque siempre soy, amado como el café Porque siempre soy, amado como el café Porque siempre soy, amado como el café Y amado como el café Pueda me potear una granja Y no se puede el café No se puede que me potean Lo que sea es tan alto Y toco Y a ti